No sé bien qué pasaba, porque como yo estaba mirándolo a él, y estaba con la cucaracha, ya bastante dispersa soy, yo estaba concentrada, pero él estaba mirando y no sé qué pasó, ¿entendés? Y ahí medio se curó. Lo dejó con Nancy, con Analia, también dijo que con gente grande no hablaba. Sí, 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 no sé, pero bueno, él tiene esa cosa con la gente grande. De nada más que conmigo habló. Se enojó porque dijeron, Nancy dijo que... Decía, ya por Dios, ¿quién que juego? ¿Dónde estoy ahora? ¿Y ahora te sentís un idiota o no? A él no le gustaron demasiado. No le gustaron, bueno, hay gente que tiene nada, un umbral bajo de aguantar según qué cosa. Y cuando lo ves a Alfa, ahora pantalla de por medio, te remueve algo. Chicos, no es mi novio, no salí con él. La aclaré 25 veces, chicos, les juro por Dios que no salí. Si no le contarías, ¿cuál es el problema que tengo para contar? No fue tu pareja jamás, Alfa. No fue mi pareja jamás, fue alumno mío, les juro por Dios. Lo conocí en la pandemia, no, nada. Y qué opinás de él como jugador en la casa, ¿crees que está bien? Creo que está jugando ahora, después de que lo nominaron, que está jugando de una manera muy inteligente. Que apioló, tuvo que hacer un viraje, una vuelta de timón de 180 grados, por decir, si no me rajan.